Música Hoy se ha dado a conocer la rueda de prensa celebrada en el Teatro Iniguada de Las Palmas de Gran Canaria donde Canal 13 Digital presenta para el día 13 de noviembre a las 20.30 horas la nueva programación de la cadena con una gala de artistas canarios. Rueda de prensa de la asociación ONGO Solidario y Canal 13 Digital RTV. Esta rueda de prensa es conmemorativa del 15 aniversario de la... cuando iniciamos nosotros por el año 1998, las dificultades han sido muchas en 1998 hasta ahora de mantener una televisión y una radio importante en primer ranking hoy por hoy de Gran Canaria. Estamos en expansión en Gonzalote y Fuerteventura y estamos pendientes de la asignación de las frecuencias que nos corresponden a través de la propia sentencia que tuvo lugar por el Tribunal Supremo de Canaria. Debo decir, que ya lo hablaremos más adelante, es el que en el año 1998 cuando se fundó la asociación ONG por esta fecha iniciamos en los medios porque entendíamos que era necesario tener unos medios para la cultura, para la formación independiente. Por ese motivo se creó primero la radio, Radio Canal 13, que antes era OS Radio. OS Radio también fue en principio la televisión de todos los televidentes en Gran Canaria. Nos hemos ido expandiendo a través de los distintos municipios de Gran Canaria, estando presente en la zona sur, noroeste, centro, también en Telde, en Galda, y llegamos prácticamente al 90% de la cobertura técnicamente de la isla de Gran Canaria. Estamos emitiendo también a través de internet, en una televisión 24 horas online, directa con una calidad que ha mejorado muchísimo desde los principios del inicio de esta asociación. Teníamos evidente que durante este tiempo tan difícil para los medios de comunicación mantenerse, de hecho estamos a nivel insular solos en Gran Canaria, no hemos quedado solos prácticamente sin competencia, de lo que es la televisión local, que es muy cercana al pueblo al cual servimos la información, la cultura y todo tema de programas que van a aplicar los compañeros que hoy nos acompañan. Evidentemente dejo unas palabras para don José González Correa, que es el coordinador de la cobertura de la televisión en Gran Canaria, o sea, el jefe de producción. Y también debo recordar a muchos otros compañeros que están presentes, como Félix Miranda, que evidentemente ha hecho una labor de productora importantísima. Ellos hablarán mejor que yo del tema de la programación que nos vamos a celebrar este 15 aniversario, junto con la presentación de la nueva programación que quiere servir en principio al pueblo Gran Canario. Y en definitiva, queremos que todos ustedes participen también con esta televisión cercana, muy cercana a todos nosotros y cercana también a toda la población a la cual servimos. Y también no me olvido de Esther Cañal, la cual es la presentadora, conductora de este evento que vamos a realizar el próximo 13 de noviembre, dentro de tres días. O sea, ellos van a hablar de lo que va a ser la televisión del futuro. La televisión local no es un símbolo de televisión atrasada, es un símbolo de televisión potente, cercana y mucho más preciosa que hay que ponerse las pilas porque realmente yo estoy orgulloso de todo el equipo que compone Canal 13 Digital. Como ha dicho Nicolás, llevamos 15 años en antena. Ahora vamos a empezar una nueva etapa. Esta va a ser el inicio de los próximos 15 años, por ponernos un límite. Hemos dividido la programación de la televisión en secciones o divisiones, en donde abarcaremos programas de entretenimiento, sociedad, le daremos una gran apuesta por los informativos, manteniendo también los programas que han sido bandera en la cadena durante estos años, como son los desayunos de Canal 13, que presenta la compañera Marían Quintana, o el debate Ni Blanco Ni Negro, que presenta Nicolás Cabrera, y también los años jóvenes de Jorge Riesner. Hemos hecho una apuesta importante por el entretenimiento, pero no como algo vacío, vacuo, que carece de sentido, sino que también va a acercar el mundo de los actores, pintores, escultores, de quien crea cultura en esta isla. Para ello contamos con el programa que va a producir Félix Miranda, que se llama ¿Qué hablen? y que presenta Adrián Artiles y Kevin Ramos, o fuera de lugar para un programa más informal, porque aquí en Canarias no somos solo romería, no solo es papas arrugadas y con gofio, como es el caso de fuera de lugar presentado por Estibaliz Reyes. La Noche Late, que va a presentar Rafael Palomares con toda su tropa, va a ser un programa de noche donde se hará crítica desde el humor. También tendremos nuevos programas en la sección de informativos, como es a cuatro grados del trópico, que presentaré yo, conto con la compañera Francesca Alio, o la Agenda 13, que dará un repaso sobre todos los eventos que ocurren en esta isla, presentado por Yurma Pereira, el Tiempo para el Deporte, en Tiempo de Deporte 13, presentado por Manuel Santana, y toda una serie de programas que van a estar desarrollándose a lo largo del tiempo, haciendo especial hincapié en los eventos que marcan la vida de esta ciudad, como es el caso de los carnavales, con el programa Carnavaleando, con el compañero Manuel, que se encuentra entre nosotros. Como se ve, es una apuesta diversa, coherente, y lo que decía el compañero Nicolás, en el que vamos a establecer una especie de diálogo cercano con la ciudadanía. Porque tampoco se trata de hacer autobombo, y porque lo que ha convocado a los medios no solo es contar nuestra historia y lo que pensamos hacer en los próximos 15 años, sino lo que es más importante, la gala que va a servir de presentación de este futuro inmediato, cedo la palabra a mi compañera Lidia. Y muchísimas gracias a los compañeros que están presentes en esta rueda de prensa, que es el previo a dar a conocer la nueva programación, que ha dado un avance aquí el compañero, con un cargo además delicado e importante, y con mucha responsabilidad dentro de la cadena. Una cadena que es joven, porque 15 años, es un recorrido que se viene haciendo con muchísima intensidad, un canal digital, un número 13 fantástico, a mí me gusta el número 13, radio y televisión. Don Nicolás decía del futuro, yo creo que el futuro ya es lo que se está haciendo en estos momentos, es un presente en donde se van sentando esas bases. Cuando a mí me ofrecieron la oportunidad de poder llevar a cabo este evento, esta presentación en sociedad y de ser la conductora de esa gala, pues no lo dudé, porque siempre digo que hay que recordar los principios, cuando uno ha comenzado, se lo digo a muchísimos compañeros de la profesión, que no olviden esos inicios y siempre con la nobleza y la humildad. Con mucho cariño se va a hacer esta gala, algunos de los programas que ha indicado el compañero José González. Y todo esto, en definitiva, pues porque no estamos ni fuera de lugar y nos gusta que hablen, que hablen y que hablen. Así que van a haber artistas conocidos para unos, no tan conocidos para otros, y sí en sus lugares. Por ejemplo, expresamente de la isla de Tenerife, nos llega Neopinto. Por ejemplo, vamos a contar con un ilusionista. A mí me gusta mucho el mundo de la magia, de las energías y de esos secretos. Son muy buenos profesionales, además. Él es Iván, desvelarles, por ejemplo, la catarsis, esa transformación que experimentamos y es bueno y saludable para la mente y para el espíritu, sobre todo lo que se hace en las fechas de carnaval. Pero en cualquier época del año es bueno. Y poder disfrutar, sobre todo, de esa transformación espectacular que hacen, precisamente, algunos artistas, a los que denominamos transformistas, en el caso de Sirenia. O bien, ¿quién no conoce a Lea Safrani? Una mujer que, desde temprana edad, salió de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, cogió unas maletas vacías de ropa, prácticamente, pero llenas de amor, de ilusión, de entrega y con un espíritu artístico impresionante recorriendo todos los escenarios del mundo. Vamos a contar, a mí me gusta mucho la música espiritual, los cantos espirituales de gospel. Y hay un coro que me gusta muchísimo y tiene una repercusión no solo en Canarias, se hace notar fuera de Canarias. Emelou. Por lo tanto, vamos a contar con ese coro de Emelou, con Robén Dissá. Esta gran mujer, Bede, Lea Safrani, como indicaba. Y alguien a quien yo quiero mucho, que es Sayo. Sayo también va a estar con nosotros. Más artistas. Pero todo esto es posible gracias a un equipo de personas en donde nadie es más que nadie y cada uno es un eslabón importante en esta cadena humana. Pero, claro, toda cadena humana también necesita una dirección, una coordinación. En cualquier medio de comunicación. Por lo tanto, muchas gracias a los compañeros de radio, de prensa escrita y de televisión que están en la mañana de hoy para coger apuntes de todo lo que acontece. Y la dirección de la gala, a cargo de Félix Miranda, como también el escenógrafo es Álvaro Denis, el coreógrafo Seba Betancourt, y los técnicos de iluminación a cargo de la empresa acústica canaria. Y también hay un programa. ¿Lo dejamos en el misterio, José? Misterio. Ustedes sintonicen, atentos y bienvenidos, de verdad. Canal Nuevo de las Arenas, que era nuestro gran competidor en ese momento, en los últimos momentos, pero la inversión económica que ellos alegan que no pudieron hacer, nosotros la realizamos hace seis, siete años, tal como el gobierno de Canarias dijo que había que hacerla. Nosotros, después de todas estas dificultades, teniendo en cuenta que la cultura, por lo visto, genera mucho trabajo, genera mucha ilusión, genera muchos componentes en los cuales los ciudadanos demandan. Pero parece ser que en esta época de crisis el gobierno del Estado no está por la labor de la cultura. No obstante, nosotros seguiremos luchando como jabatos en esta lucha por la cultura, la educación y la formación. Ese es el gran reto que tenemos nosotros en el futuro. Muchas gracias a todos por estar aquí.